En este momento, aquí en lo que es el primer día de Perú Travelmart, esta rueda de negocios, nos encontramos con la directora de promoción turística que tiene PromPerú, hablamos de María Sol Velázquez. Agradecerle, directora, su tiempo. ¿Cómo le está pasando? ¿Primeras sensaciones, primeras expectativas de este día? Mira, la verdad que estamos muy contentos. Hemos recibido mucho feedback por parte de los compradores que han venido, 150 compradores internacionales, y están a la expectativa, y han estado teniendo citas, y porque justamente Perú ha nuevamente abierto sus puertas, consolidándose con nuevos destinos, con nuevas experiencias, y nosotros por parte de los vendedores también estamos muy contentos de recibir a estos 150 compradores con ansias de cerrar negocios. La presidenta dijo que se esperan 3.5 millones para fin de año. Ustedes van a ser fundamentales a la hora de la promoción. ¿Cómo trabajan en eso? Bueno, en lo que es la promoción, nosotros tenemos dos ejes importantes. Trabajo con el consumidor final, con la cadena comercial, obviamente con eventos de alto impacto, como son los de Perú, Travel Mar, y obviamente la conectividad, que es un factor importantísimo para que puedan llegar los turistas. ¿Algún destino que se busca potenciar en particular? En particular estamos potenciando nuestros 19 mercados prioritarios, pero además estamos trabajando muy de la mano con los mercados centroamericanos, que son mercados que han mostrado un muy buen desarrollo orgánicamente, pero que cuentan con una muy buena conectividad hacia Perú. Bien, ¿expectativas para este Perú Travel Mar, en cuanto a números? Estamos con la expectativa de 18 millones de potencial de negocio, pero creo que lo vamos a poder superar. Directora, le agradecemos enormemente su tiempo y que sea grande jornada. Muchas gracias a ustedes y que lo disfruten también. Gracias.